Uno de los artistas más esperados, sin lugar a dudas, en este espectacular cierre de feria, Celso, bienvenido a la ciudad de León, Guanajuato. Oye, fíjate que, pues, gracias, compadre, pero realmente gracias, buenas noches a todos, y pues a ti, comparito, gracias. Y fíjate que me dicen, oye, ¿vas a cerrar la feria? Le digo, oye, pero en lunes, no, ni las gallinas ponen, a ver qué onda. Pero me están diciendo que ahorita ya se está poniendo muy sabroso esto. ¡Un grito de Almaschín! Celso, la pregunta obligada, ¿cómo un chavo de una colonia tan popular en Monterrey, desde el cerro de la campaña, de la campana, perdón, obviamente de la Indepe, salen grandes, grandes artistas, grandes agrupaciones de la música, de la música cumbia, que el Monterrey, que la cumbia vallenata, obviamente que el Monterrey, obviamente hablamos de Monterrey y todo el mundo habla de los norteños. Sí, 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 lógicamente. Pero fíjate que ahorita ya se da un tú por tú lo que es la cumbia, el vallenato con los norteños, con banda y todo eso. Te digo, pues yo que viajo por todas partes de la República Mexicana, hablando de la República Mexicana, ya ves que ahorita hay mucho auge por la banda, el que aquella y que la otra y que la masa, y bueno, ok, ok, pero digo, fíjate que yo digo, la raza sigue fiel, sigue fiel a los ritmos, no a mí, sino a cualquier grupo que toque ritmos colombianos, vallenatos, todo eso, y eso es muy importante, porque quiere decir que la gente aún con ciertos diferentes tipos de música y todo, aún tiene en su predilección lo que es el ritmo de la cumbia, el vallenato. Ya con más 25 años de trayectoria, Celso, más bueno, más de 30, si contamos desde que empezaste a agarrar tú tu acordeón, empezaste... Desde el 80, papá. Desde el 80, más o menos. Y ya profesionalmente, bueno, pues ya se vinieron grandes producciones discográficas, reconocimientos, recién vienes, desempacadito también de una gran presentación. Sí, 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 claro que sí, anduvimos ahí en Chile, ahí en Chile un festival mucho, muy importante, y nos fue muy bien, tanto, tanto, que ahí los organizadores nos están proponiendo una gira por todo Chile, pero hay que ir, hay que estar ahí. Celso, el Centro de la República, México, Centro, Sudamérica, de verdad te aclamo muchísimo, gusta de tu música, ojalá que nos sigas regalando toda esta música por mucho tiempo, gracias por estar aquí. Gracias a ti, tu comparito, y gracias a toda la gente, y pues gracias por asistir aquí, y gracias a ti, comparito. No, hombre, que agradeces aquí para Televisa, espectáculos, Celso Piña. Aquí presente, compadre. El rebelde del acordeón. ¿Todo bien? Ay. No, hombre. No. 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 ¡Gracias!